hola que tal fans del kpop el día de hoy vamos a reaccionar a ice on you que es el segundo vídeo musical que han lanzado para este nuevo comeback así que pues vamos a ver de qué se trata la esposa pues ya ya habéis escuchado esta canción ya escuché todo el álbum el álbum ya lo escuché no había visto ningún vídeo pero el álbum si ya lo escuché así que si quieren ver o saber el contexto de por qué sabe que ya escuchó la canción y todo esto pues vayan a la vídeo reacción anterior de ice y a nuestro episodio de podcast así que bueno pero el día de hoy vamos a reaccionar a ice on you así que vamos a darle estás lista vamos a darle una dos tres siento que la canción te va a guste es como euro pop de los noventas y guapos se ven todos caray ay yo y yo ya es un papucho su cara parece tallada por los mismos ángeles ay hoshi tu otro marido que no johan porque están golpeados ay 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 o sí imagínate taparte buzia a song con en una party Ay, imagínate, ¿estos dos así de locos en una party? No. Ey, el Vernon. Porque están en un funeral. ¡Suscríbete al canal! Yo quiero estar en una fiesta, ¿cuándo me invitan? ¡Suscríbete al canal! Pues no sé, no creo que haya sido de alguien de los de Seventeen, pero como que no sé, no entendí yo la historia. No entendí esa imagen, no entendí esa imagen donde Scoop se está agarrando a Mingyu porque tuvo un accidente. Ajá. Porque hay un funeral. No lo sé. Yo estaba viviendo con la música. Ay, no, después de que había esa imagen ya no pude pensar en nada. Me gustó mucho la canción, creo que sí, definitivamente me gustó más Ice on You que la de Love, Money and Fame. Sin embargo, el video sí me dejó un poco alterado, sí me dejó un poco ahí como con un sentimiento agridulce, pero gran canción, gran incorporación. Lo único que me hubiera encantado, voy a decir como la cereza del pastel, que sí hubiera podido estar June en la grabación al menos de los videos musicales, pero se entiende, tuvo sus motivos personales. Así que, pues, Nimo, ¿tú qué opinas? Es una canción que me gusta mucho también. Estoy un poco, no sé, tengo que analizar el video y siento que seguramente voy a investigar más porque no entendí muy bien de qué va, porque se veían algunos golpeados. No sé, pero, o sea, la canción está increíble y se ven todos hermosos. 10 de 10. Así que, pero bueno, déjenos en los comentarios qué les pareció esta canción, cuál es su favorita de las dos que acabamos. De reaccionar y si les gustó, no olviden dejar aquí su like, suscríbanse al canal, tienen las notificaciones y nos vamos para la próxima. Bye.